Detergentes para la ropa, polvo o líquido. Los detergentes para la ropa son un elemento básico en cualquier hogar. Pero, ¿cuál es la mejor opción? ¿Polvo o líquido? En este video, exploraremos la diferencia entre los dos tipos de detergente y lo que debes considerar al elegir uno para tu hogar. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Detergente en polvo. El detergente en polvo es el formato más tradicional y el red de las manchas difícil. Su mayor ventaja es que es más económico y ofrece excelente resultado en las coladas muy sucias, gracias a su pH más elevado. A mayor pH, mayor potencia limpiadora. De hecho, se recomienda su uso para eliminar las manchas de barro, alcilla y césped con más facilidad. Incluso, se puede mezclar con otros productos quitamanchas para que su rendimiento sea mayor. Este tipo de detergente también se caracteriza por ser más eficiente en zonas donde el agua es dura y por tener un tiempo de caducidad mucho más largo que otros. Además, es una opción muy adecuada para los que buscamos un poco de ahorro al hacerla colada sin renunciar, por supuesto, a la eficacia de un buen detergente universal. ¿Cómo debe usarlo de forma correcta? Para sacarle el máximo partido, utilízalo en el ciclo de lavado largo con agua caliente y en coladas muy sucias. Por otra parte, te aconsejamos que dosifique el detergente con inteligencia. Usar más no limpiará mejor, solo creará manchas de detergente en la ropa. Estos detergentes son adecuados para limpiar la ropa de trabajo, uniformes de deporte, uniformes de deporte muy sucios y la ropa de cama. Número 2. Detergente líquido. Otro detergente muy común en las estanterías de cualquier supermercado es el detergente para la ropa en formato líquido, cuya principal ventaja es que no tiene problema de desilusión, cuya principal ventaja es que no tiene problema de disolución y se puede utilizar sin problema en agua caliente y fría. Sin embargo, su mayor ventaja es que es más efectivo para eliminar las manchas de grasa y aceite de la ropa. Además, es un detergente que podrás usar tanto a mano como en la lavadora. De hecho, una de las mejores formas de sacarle el máximo partido es para pre-tratar una mancha difícil. Tan solo tendrás que aplicarlo directamente sobre la mancha, dejar que actúe unos minutos e introducir la prenda en la lavadora para su lavado. Por último, el detergente líquido ofrece un gran abanico de aroma y es el más adecuado para limpiar algunos tejidos delicados como el lino. ¿Cómo utilizarlo de forma correcta? Lo más importante a la hora de utilizar el detergente líquido es dosificarlo de forma correcta y reciclar su embalaje en el contenedor de los residuos plásticos. Al igual que en el caso anterior, echar más detergente o echarlo a ojo no hará que la ropa se limpie mejor. Todo lo contrario, gastará más detergente y tu bolsillo lo notará. Así que, ya sabe, dosificalo siempre. ¡Gracias!